Dale Martín. Bueno, Voskoda venía negociando con Fácil, la continuidad en talleres. En los medios cordobeses hablaban de que venían avanzadas las negociaciones. A último momento se cayó todo y Voskoda se fue de Córdoba. Y ahora suena en huracán. Ahora suena en huracán. ¿Sabés por qué se fue Voskoda de talleres? ¿Por qué? Porque el presidente Fácil quiso cambiar parte del cuerpo técnico. Y Voskoda no aceptó. Y era la forma para echarlo. Exactamente. Eso se hace. Dicía, no, yo te quiero, me gusta tu manera de trabajar, promocionar a los juveniles, vas a la par de lo que queremos para talleres, pero tenés que cambiar dos integrantes del cuerpo técnico. Voskoda agarró sus cosas y se marchó. Ahora está figura en la lista de candidatos para dirigir Huracán. Huracán que tenía pensado en un primer momento. Hubo un globo de ensayo de Nadur para ver si podía seguir a Puzzo. No tuvo eco en la intimidad del conjunto de Parque Patricio. Los planes por ahora son volver a insistir con Cielinski y hablar con Voskoda. Muy bien. ¡Suscríbete al canal!